Quiero iniciar mi intervención con un afectuoso y sentido homenaje de bienvenida a esta noble institución a los 1.564 nuevos policías que hoy se gradúan. En un momento como el que estamos viviendo de lucha frontal contra el narcotráfico internacional y el AMPA organizada, el Ecuador entero aplaude y les agradece por su decisión de sumar filas en esta lucha que nos compromete a todos, todos los días y a todo nivel. Su incorporación queridos jóvenes tiene un valor muy especial en esta época. Su llegada a la Policía Nacional está cobijada por un profundo sentido patriótico y por una vocación de servicio a toda prueba con el fin de proteger a la ciudadanía. Usted le dijo al país que fortalecerá la Policía Nacional con 30 mil nuevos elementos, señor presidente. Aquí están sus primeros 1.564 graduados y el 31 de octubre sus 8.500 nuevos ingresos, como usted lo afirma siempre. Lo que se dice se hace y lo que se ofrece se cumple. Estos jóvenes entusiastas, luego de un proceso de formación y de cumplir todos los requisitos, desde hoy serán guardianes del orden, la ley, siendo su deber buscar la construcción y sostenimiento de la seguridad y paz social tan anhelada. Queridos familiares, este gran logro individual y colectivo, en este gran logro existen muchos actores. Los primeros su entorno personal, padres de familia, familiares, esposas e hijos, amigos, quienes se convirtieron en puntales de este proceso. Sus consejos, apoyo, motivaciones y cariño fortalecieron el espíritu y generaron los deseos firmes de avanzar sin claudicar, venciendo la adversidad y las dificultades propias de la formación diaria.